Misión. A ver. Oh, vaya. No puedo creer que tengas esto. Primera portada. De hecho, creo que recuerdo cuando la tomó. Uy, un flashback. Uy. Señor Jameson, soy Peter Parker. Llamé para venderle algunas fotografías. Verá, mi tío acaba de morir. El pago de la hipoteca se aproxima y... ¡Parker! ¡No te pregunté por tu vida! Lo lamento. Estoy sentado afuera del bugle, terminando mi café. Si puedes llegar antes de que acabe, veré tus fotos. Pero te lo advierto, bebo rápido. Señor Jameson, voy en bicicleta por la quinta avenida. ¡El tránsito! Si quieres algo, lo persigues. Pero... Dime algo, ¿eres neoyorquino o un turista aturdido? ¿Neoyorquino? Entonces, cuando algo se interpone en tu camino, tú gritas, ¡abran paso! Y si algo te bloquea, ¡lo rodeas! Los neoyorquinos siempre encuentran la manera. Es claro que yo tengo... ¿Sabes por qué la gente vive en esta ciudad? ¿Es por el alquiler barato? ¿Por el bajo costo de vida? ¿No? Es porque este maldito agujero del demonio es la mejor ciudad jamás creada. ¡Oh, no! ¿Pescador? ¡Deja de buscar excusas! ¡Y siga adelante! Ya voy, ya voy, ya voy. Hay una construcción. Nunca llegaré a... ¡Atento al objetivo, Parker! ¡Disculpe, ¿me permite pasar? ¡Eres un neoyorquino! ¡Diles que abran paso! Se dice, ¡cuidado, idiotas! ¡Estas calles son mías! ¡Oye, idiota! ¡Lo siento! ¡Disculpa, voy a pasar! ¡Ah, Parker, qué patético! ¡Pórtate como un hombre! ¡Ve y muéstrales tu virilidad! ¡Sí, señor! ¡Espere, ¿qué? ¡Qué! ¡Yo casi llego! ¡Iré por Washington Square Park! ¡Me quedan unos orbitos para terminar este café, Parker! ¡Más vale que te apresures! ¡El chico va a lograr que lo maten! ¡Gracias! ¡Deja de actuar tan tímido! ¡Lo siento! ¿Me están asaltando? ¡Pasa todo el tiempo, Parker! ¡Actúa como si vivieras aquí! ¡Se un neoyorquino! Hay un millón de personas en la ciudad, cariño. Spidey no vendrá. ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¿Qué dijiste, flacucho? ¡Oye! ¿Acaso eres un turista aturdido? ¡Es broma! ¿Qué dijiste, ratita? ¡Monos! ¡Eso es! ¡Ya verá! ¡Te voy a destrozar, pequeño nerd! ¡Tu mamá tejió ese pasamontañas para ti! ¡Porque eres genial! ¡De verdad! ¡Cierra la boca o te la cerraré! ¡Venga, Peter! ¡Venga, Peter! ¡Entre más grandes, Tess, más! ¡Pero no quise decir que estás gordo! ¡Eco-sip! Ahí está. ¡Uf! Listo. ¡Claro! ¡Incluso fue divertido! Y ahora, recupera las fotos. ¿Estás bien? Sí. Gracias a que te detuviste a ayudarme. Gracias. Parece que también rompieron mi bicicleta. Ah, ¿y ahora cómo llegaré a tiempo al Bugle? Vaya, mis fotos. Todas se arruinaron menos una. ¡Uf! ¡Qué buena foto, eh! ¡Qué buena foto, señores! May necesita este dinero. Y yo necesito este trabajo. Puedo llegar a pie. ¡Vámonos! Debo hacerlo. ¡Corre, corre, Peter! ¡Fueron del camino! ¡Soy un neoyorquino! ¡Corre, corre, corre! ¡Abran paso! ¡Cruzaré! ¡Cruzaré! ¡Vamos al Daily Bugle! ¡Al Clarín! ¡Corre, corre, corre! ¡Run, run, 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 run! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Aquí está Jameson? ¿Señor Jameson? ¡Peter Parker! ¡Llegas tarde! Tengo algo que le gustaría poner en la portada del Bugle. Eres un chiquillo arrogante, ¿eh? Solo intento dejar que mi confianza salga al exterior. Como un neoyorquino. ¡Parker, esto es terrible! La iluminación es sosa. La composición es horrible. ¿Por qué tomas fotografías con rollo como un hombre de las cavernas? Y te sangra la nariz. Pero estás de suerte. Necesito una foto del rufián arácnido para la portada de mañana. ¡Felicidades! Oficialmente eres un fotógrafo del Bugle. ¿En serio? ¡Gracias, señor! ¡No se arrepentirá! ¡Qué bonito! ¿Estás bien? Porque hace como cinco minutos que estás mirando eso. Sí, sí. Entonces, ¿me dices cómo reunirme con este tipo Peter Parker? No, no aspires a tener su carrera. Busca la tuya. Así es. Pero lo que sí puedo decirte es que aprendió a perseguir sus sueños y... Si un camino no funcionaba, buscaba otra ruta. Bueno, encontraré otra forma. Dame una toma de acción que pueda llevarle al Bugle. No, así de fácil no es. Oh, bueno. Oh, bueno, está bien. ¡Claro! ¿Así está bien? Sí, y al saltar apunta a la izquierda. Así capturo tu silueta. Bueno, claro. Prometido. ¿Listo? ¿Preparado? ¡Salta! ¡Oh, qué bueno foto! ¡Adiós, Spidey! ¡Nos vemos la próxima! ¡Cuidado, tontuelos! ¡Abran paso al neoyorquino!